Ajá, veamos Veamos Hija Hola Yane, hola Yane Vaya, ajá Daisy Nada no te recordó de aquella niña humilde De 14 años Que llegó al 4K A prometer que estaba dispuesta a todo Durante unos 6 meses Lo demostraste Hasta aquella que se fue le dijo Que allí se centraba con todo A darle con todo Yo le llegué a la mañana Me acuerdo que usted estaba haciendo ejercicio Y yo llegué a la mañana ahí de metido Y me dijo, mira, quiero hablar con vos Fíjate que la víctima dice aquí abajo Dije que viene dispuesta a todo Ya vení, que la gladiola anda llamando Algo así creo que Anda a averiguar, te dije yo, algo así Por eso se va Ajá, yo le dije Ah, no, a dicha carrera Es de las mejores Trabajadores de La Jenny la había recomendado ¿Quién? La Jenny La Jenny, no Cuando tu papá vino que estábamos allá Haciendo la carrera Ah, sí Él me dijo Pero ese día Ay, mire cómo le recuerda ese día Ay, qué lindo Ay, ese día le recuerda algo tan bonito Ay, qué lindo Ay, mire Ay, qué lindo Ese día fue especial para mí también Dice ella Vaya, ajá Ese día Ese día Ese día Ese día Mi papá le elogió y dijo Esta Estela de verdad que es trabajadora Daisy Esta Daisy de verdad que es trabajadora Como se mira en los videos La felicito muchacha Le dijo Así debe de ser la actitud de todas las bichas Le dijo Pero La verdad que fue Fue en chico con el señor Pero Pero Después Vinieron ciertas cositas Y empezó a ir a traer leche de cabra Y tantas cosas A pasear con unas cosas que dice Solo hicieron esa Pelón pero rico Andaba en una trocota Y todos esos momentos Que pasaron La Daisy La hicieron cambiar Mucha gente Muchas Es que así como lo dicen No se reconoce No No Es que no No Si Lo que estaban diciendo primero Si es verdad Si No Si es que la Daisy Era otra La Daisy Era completamente diferente Si Cada vez Que Que entregaba Superchats Me acuerdo yo Que cada vez que entregaba Superchats Si que J arriba Le mandaba montonazos Y no Así que no Porque si Yo le decía a ella Mira bicha No dejes que el dinero te cambie Le decía yo Porque estabas muy joven Para agarrar tanto dinero Ahorrar Ahorrar Le decía Pero al final No se si fue el dinero O Las comodidades O el pelón O la leche de cabra La verdad No sabemos No sabemos Pero esa bicha Ha dado un giro De 180 grados Prácticamente Es la otra cara De la moneda Que nosotros conocimos La corona Y estamos hablando De casi dos años Fue por ahí Por junio De hace dos años O sea Estamos hablando De año y medio Más o menos Un poquito más De año y medio Como año Y ocho meses Donde Si es que Completamente diferente Una vez que le estabas Estregando unos super chats Le dijiste vos Jue la chicle Con lo que te pago Y con lo que te estoy dando Le dije Son como unos 800 dólares Y que vas a hacer Con todo ese dinero Y ella te dijo De que Le estaba dando A la mamá Para que se lo guardara Para que lo guardara Y la primera vez La primera vez El primer día Que usted le dio el sueldo No Si es que Eso no era nada Y así Habían veces Lo que dice la mexicana Que Ay Dios Si eso no era nada Hija Si viera como alía Pero bien La mexicana Porque no sabe un bello Pero bien Chiclin Chiclin Que va a poder más Ese orgullo El orgullo O recordar Y volver A la humildad Que tenías Antes Nunca hay que olvidar De donde ven Callate chapupa Vos no te acordás Y como te va a poder Ponte la barra Santiago Porque nunca No puedes decir Que nunca tuviste necesidad Y que siempre has vivido bien Porque si no No hubiera llegado Pidiendo una oportunidad Al 4K De lo que fuera Que va a poder dar baño Como yo Yo hasta de posada He vivido Y yo sigo Ponte la barra Vos siempre vivió de posada Oye Vos siempre vivió de posada Siempre Igual En diciembre Son las posadas Ajá Chiclin Que va a poder más El orgullo Creo que vamos a llevar al evento Y no va a contestar Yo no durmiera aquí No, si la disculpa Esa la voy a darte Pero De ahí Por nada En serio Dale disculpa Dale un beso en la boca Así es la canción Beso en la boca Es cosa del pasado Y le dice Andar rebuscando Por un reinicio Ya No pues Me disculpe O sea Por todas las cosas Que le ha hecho Le ha hecho ¿Quién? Yo Le dice Ah Le dice Le dice Igual O sea Yo sé que Me comporto Bastante Inmadura Soy Inmadura Pesada Pesada Y todo A veces Ofensiva No me mido Las palabras Para decir A las personas No importa Si sean mayores No importa Yo Lo que hago Es ofender a ti Ajá Eso sí Me consta Yo solo O sea A mí no me importa Lo que diga la demás gente Y además O sea Siempre como que Yo quiero Tener ese orgullo Digo No quiero dar mi orgullo Y eso Y creo que Eso es lo que me estaba pasando ahorita Porque yo la verdad No pensabas Ni pedir la disculpa Ni aceptar nada Porque Yo estaba Cerrada Que no Y que no Y que no Porque Yo Yo sé que no Lo iba a decir Si la estela No me viene a decir Toma Metido La estela No vos metido Yo pensé Yo pensé Yo pensé Que los que te hubieran vivido Antes Eran No O sea Si me recuerdo Todo eso Y la estela Me estaba diciendo Otras cosas Ahí Y todo eso Pues Pues si Me hizo pensar Un poquito De las cosas Y todas Para pedirle Disculpas A la Fatima Y vale O sea Espero que me perdonen Por las cosas No O sea Yo como le digo Es el sentimiento Y es el cómodo A cada Y hasta Todos se han fijado No me gusta Que me pongan En serio Cuando es de ser Como mala Porque no me salen O sea Lo de llorar Lo de llorar Se me da natural Pero Ella también La Daisy Tienen algo en común En serio Pero la La Daisy En serio Disculpas Aceptadas O sea Y si algún día Llega No se está A favor Pues yo Igual Se lo hago Como en Colombia Que lindo Que la chiquita Tenía frío Entonces le dijo A la Fatima Fatima Puedes dormir conmigo Porque tengo frío Si claro Le dijo A la Fatima Póngame ahí Metámonos Debajo de la cobija Y calentémonos Y mira Aquí están Las dos Vivitas Y coleándole Mira No había abandonado Ahí es una cama En cambio Nosotros no Nosotros no decíamos Tengo frío Entendé el aire Voy Tengo calor Más peleamos Ajá Vaya Y pues yo se los regalo Porque O sea No lo hago Porque quedar bien Con nuestros sectores Y porque es un video Aunque no fuera un video O fuera un privado Yo igual Porque eso es lo que me dice Mi corazón Usted va a participar En el evento No es justo Que yo que no vaya a participar Me lo quede Pero yo también me agradezco Es que se tobran Habermelo mandado Pero o sea Yo igual Se lo quiero regalar a usted Porque Todas van a andar con esto Pero igual O sea Yo siento feo Dejárselo Porque se lo mandaron a usted No me lo mandaron a mí No porque la decisión No es que se lo quiere regalar Chiclin Un claro ejemplo Si la madrina le mandara 100 dólares Al saludo No lo ha pensado No lo ha pensado No lo ha pensado Cuéntelo 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 Dije Kili Que mejor terminemos esto Y que nos llevemos a chiquin A punter Es que no va a ver Que a punter Por ahora No 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 Vaya chiquilín Solo porque tenemos que continuar con esto Permiso Te voy a decir Lo que ella mandó a hacer Es que aprendas la lección Prácticamente Ella sabía que la Fátima te lo iba a entregar a vos Y que vos esperabas ya que lo aceptaras Pero con esto iba incluido la lección No trates Ni veas de menos Ni ofendas a nadie Porque eso no es bueno ni es correcto Esa es toda la lección que Daisy Tu tocaya te está dando Daisy No me gustó y no se vio bien lo que hiciste Por favor madura y aprende y no lo vuelvas a hacer Vaya No si lo va a aceptar Vaya Abrazo 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 Acuerde de Colombia dicha Qué bonito la pasaron Ajá vaya Ajá Palabra para Daisy No quiero muchas gracias O sea por el gesto que hizo De mandarlos a todas Y está bien lo que hizo Pues si usted lo tomó así Y toda la cosa Pero igual o sea yo le agradezco Gracias por la lección Ah si gracias por la lección No lo hizo mal No lo hizo mal Gracias Que vaya aprendiendo a hacer bien las cosas Ajá Y pues si gracias a ella pues porque eso Para hacer más bien las cosas Gracias y los ojos Ajá 25 dólares la muchacha Imagínese aquí todos felices La Fátima ya va con sus llenas Pues si Vos te vas con tus collares Los tres dólares las llenas de la Fátima Todos ganamos aquí Sí Todos contentados Sí Todos ganamos Así que Estas llenas me gustan Fátima ¿Me la prestás? Sí Está bonita Vaya Nomás que Nomás que Yo soy como la Daisy Que no devuelvo Y no pago las cosas Así que Me cago a mí Vaya chiquín Ya cambia su carita Ya pasó la lección Ya la aprendió la lección Supongo Sí Vaya chico Hasta la uña se arrancó Creo que no Vamos a ahogar Vamos a ahogar